¿Qué onda chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En este caso estamos en Rainbow Six Vegas 2 Hace tiempo ya sabéis que estuvimos jugando al primer Rainbow Six de todos Y me dijisteis que por qué no probaba el Vegas, ¿no? El 1 o el 2 Pues un poco para ver cómo había evolucionado esta, bueno, esta saga, este juego Así que nada, os traigo por aquí un gameplay jugando al Vegas 2 También tengo el Vegas 1, así que bueno, si quieren suficiente apoyo este vídeo Pues quizás también probemos un poquito el Vegas 1 y veamos a ver qué diferencias hay en cuanto al 2 Y bueno, en cuanto al nuevo, ¿no? Al Siege, sin lugar a dudas Bueno, mencionar que resulta que este juego, yo estuve jugando con Enrique bastante tiempo Y lo he jugado bastante hace mucho, vale, hace ya bastantes años Y tengo bastantes cosas desbloqueadas Y bueno, quiero enseñaroslas porque creo que está bastante, bastante interesante Bueno, me voy a quitar el 2.0 porque si no voy a tapar mucho, ¿ok? Y mira, quiero que os fijéis en esto, ¿vale? Tenemos el equipamiento, armadura, ropa y bueno, y apariencia facial Que en este caso da igual porque la llevo tapada ¿Ok? Entonces es bastante interesante porque la personalización de este juego Es una auténtica locura, ¿vale? Fijaros que podemos llevar la clase Que en este caso pues tenemos aquí una P90 Pero vamos, podemos llevar P90 Podemos llevar hasta un escudo Bueno, en este caso está bloqueado Pero podemos llevar escopetas de todo tipo Fijaros, está, pues no sé, sería parecido a la de Ela Tenemos las Paz de Valky, la M3 del FB SWAT Lo que es, la 870 de los SAS Ok, de Siege, por supuesto, estamos hablando Subfusiles, está la MP9 La M11 UMP Hay armas súper míticas, hay incluso una MP7 ¿Vale? P90 La Type 05, una AU como la de CAID y demás Los francotiradores, o sea, hay un poco de todo En este caso, pues bueno, intuyo que Bueno, se le puede poner, fijaros, cargadores ampliados Al francotirador le podemos poner mirillas telescópicas Vamos a ponerle esta Y a la P90, pues le vamos a poner una ACOG Le ponemos una ACOG, a lo Doc Venga, una ACOG Y bueno, luego tenemos granadas, C4, Bridge Charge Flashbang, incendiarias Ok, hay un poco de todo Está bastante guay la personalización, no vamos a negarlo Y bueno, luego por supuesto tenemos esto Que es súper interesante Que es que podemos poner armaduras Y aquí podemos ajustar la velocidad Y bueno, eh, dureza, ¿no? Para así decirlo, resistencia Protección, digamos De las armaduras Hay de muchos tipos En este caso yo creo que llevo la... No sé cuál llevo Pero vamos a poneros la Mastocha Vamos a poneros la Anaconda Aquí, madre mía Impresionante Y lo mejor es que cuando nos lo ponemos Podemos cambiarle también el camuflaje Podemos ir del color que queramos O sea, es una auténtica pasada Todos los camuflajes que hay Y bueno, pues aquí veis que esto La verdad es que no Y tiene custom Que imagino que te podrás personalizar en alguna web Tengo entendido que en este juego Te podrías hacer una foto a ti Fijaos todos los camuflajes que hay, ¿vale? Te podrías hacer una foto a ti Y con esa foto Pues luego Podías hacer que el personaje tuviese tu cara O sea, una cosa súper random Entonces imaginaos Haces una foto a Bandit Y podéis ser un Bandit Y luego lo mismo con las sombreras ¿Vale? Podéis llevar sombreras de todo tipo Y que dan diferentes tipos de protección Pero lo más interesante Es que podemos ponernos Solo la del lado derecho O solo la del lado izquierdo Para, pues por ejemplo Si estamos piqueando Solo por un lado Pues de esa forma Podemos un poco Protegernos ese lado Entonces si jugamos siempre Piqueando por la derecha Pues de esta forma Podríamos protegernos Y ganar movilidad La verdad es que es Muy interesante ¿Vale? Vamos a ponernos aquí Todo de Anaconda Yo creo Porque es de Anaconda Power Metal Con Desert Y lo mismo con las piernas ¿Vale? Que podemos ponernos O solo la derecha O solo la izquierda La verdad es que es súper interesante Y luego además tenemos ropa ¿Vale? Tenemos este casco Que es el que llevo yo Que parece el de Yager Elite Tenemos este Bueno, hay un montonazo De cascos, de gorras O sea Increíble Increíble todo Vamos a ponernos El sombrero de pescador Que me hace ilusión ¿Vale? Aquí como supuestamente La skin esta de fofía Tenemos Eyewear Más Baraclava Que no sé que demonios Es una baraclava Ah, es como Interesante Vale, es como una Un No me sale, ¿no? Una Bueno, no está ahí No me sale la palabra Ahora, Dios No sabía que seamos así Vale, esto es la máscara Vamos a ponerle Yo creo que ahí Está guapo Luego la parte superior De ropa ¿Vale? Que bueno, en este caso Voy súper tapado Pero claro, podemos ir sin armaduras Si queremos Para tener muchísima velocidad Vamos a ponerle solo naranja Para que no salga todo igual Y las piernas Pues más de lo mismo Bueno, no hay tantos pantalones Pero ahí está Está bastante interesante Vamos a poner solo naranja Ahí va a ir un poco a juego Y ya tenemos a nuestro personaje Impresionante, ¿verdad? Madre mía, mira, mira, mira Potencia Pura y dura Y ahora pues vamos a probar Terrorist Hunt En lugar de modo historia ¿Ok? Aquí veis que hay diferentes modos Y bueno, voy a activar la cámara ya, ¿no? Porque no es plan Así que vamos a probar Single Player El equipamiento que ya lo llevamos Que vamos a ir con pena venta Podéis elegir mapa Por supuesto En este caso No sé Podemos probar Teatro No sé Vamos a probar Marteltown Por ejemplo Nivel de dificultad Sí, realistic Normal Intensidad enemiga Alta, media o baja Venga, alta Vamos a pegarnos con un montón Y luego si queremos ir solos O con compañeros Si vamos con compañeros Tengo entendido que si se moría uno Perdía Así que vamos a intentar ir solos Y bueno Los compañeros están bien Porque les podéis dar órdenes Y tal Ahora os explico Bueno, vamos a arrancar Vale, aquí estamos No sé Madre mía, la ACOG Madre mía, la ACOG Pero si no se ve nada Pero si no se ve un cagado Bueno, lo dicho Este juego Puedes jugarlo con Con compañeros En plan Y les vas dando órdenes Les dices Pues apoyaros Rollo Ahí Vale, y se apoyan Y van disparando La verdad es que estaba muy guay Tenía ese componente táctico Que bueno Que Sitch Ya no tiene Fijaros que en este juego Nos podemos apoyar Ok Y podemos pues eso Cubrirnos para Ir asomando E ir disparando Vamos a ver Porque esto Esto es una zona Un poco peligrosa Ahí va Que es más como una granada Tú Probando los controles Vale, vale Suenan Mira, se mueve el cableado Que realista Así que este juego En su día Era la leche De verdad os lo digo No llevo sin el fio Ojo Metemos ACOG Suenan por detrás Cuidadito Que vienen Vale No se puede correr No, no se puede correr En este juego Madre, madre, madre Madre Ay, madre La puntería La puntería La puntería Ahí está Madre mía Es que encima Jugando con mando Pues imagínate Ojalá el turismo Patecer este juego Venga, recargamos No pasa nada Que ya sabéis Que yo y el mando Ya nos hemos Nos hemos hecho enemigos Ya no nos llevamos bien Ahora vamos a probar El sniper La virgen Metemos unos petardos Ah, petardazo Bueno, pues ya nos hemos cargado Un puño Madre mía Quedan 43 No son muchos Igual se me ha ido un poco De las manos esto Vamos a sacar la pipa Y la probamos también un poquito A ver qué tal Vamos por aquí Vamos a Vamos a pillar a altura Nos cubrimos Ojo, estoy un poco rodeado ahora Ojo Que suenan Sí, suena aquí Ah, vale Que es una G18 Vamos a disparar a ciegas Va La pipa Está bato rota, ¿no? Tenemos un movimiento infinita Nada más con él Oh Ahí, ahí, a ciegas Pero está guapísimo Lo de disparar a ciegas Disparar a ciegas Disparar a ciegas Madre mía Encima de la P90 Que tiene 80 balas Porque acabo prácticamente Pero como mola mi personaje Me gusta mucho Podría poner algo así En Rainbow Que el recluta Te lo puedas tunear Bueno, entonces todo el mundo Jugaría a recluta Creo que lo hemos limpiado Aquí que llevan Otra P90 Vale Podemos coger las armas Del suelo Vamos a probar la UMP La lleva con empuñe Dura y todo Oh Oh Ostras, la UMP va muy bien, eh Vale, vamos a pillar Esto Es un juego complicado, eh Dios, esto es una ligera Bueno, ahora sí que vamos a disparar a ciegas A ver, a 100 balas de poder Ostras, cómo sabe esto Madre santa No Que no se pueden anular Las recargas en este juego Paz Madre, alguna le dará Gracias Alguna le dará Y a ti también Eh, deberíamos igual Desacer O sea, otro Igual deberíamos No Madre santa Es que son muchísimos, eh Vale Oye, ahí estoy Esto Está muy guapo, eh Vale, vamos a tirar una armada a ese Para probar Adiós No, se ha quedado huerta Uy, la se va a meter floja Madre mía, tú Pero cuánto terrorista Y se quedan todos los cadáveres Me encanta Vale, ahí al fondo sigue estando nuestro amigo Y le vamos a meter un francazo en cuanto asome A ver, cuidado Que por aquí venían muchos Igual deberíamos hacernos Un ascar Hasta que den por saco al sniper ¿Dónde se ha metido? Joder, que lleva Lleva unas pas Dame las pas Esto me tiene que molar Vamos a ir probando armas Nos quedan 27 O sea, quedan un montonazo Vale, esto ¿Dónde está mi sniper? Ahí Vamos a pillar al sniper otra vez El sniper parece que es bueno Esa sensación me da Por aquí Hemos limpiado ¿Eh? No Ah, bueno Que es semi-automático ¿Hay otro? Joder, chaval Vaya precisión tienen los terroristas Eso que es tan normal Vale Mira, esto ha matado un tiro Esto está todo roto Esto está broken in the middle Vale, otros 3 menos Vamos a ir con las pas por aquí Ok Oye, la de la tercera persona En Rainbow Está muy guapo, ¿eh? Os imagináis En Rainbow Six Siege así En plan, pudiendo cubrir y ver Vamos, se cambiaría el juego por completo Pero por completo Bueno, y abajo tenemos el nivel En plan, a lo más Puedo Todo lo útil Ahora es cobrazo ¡Oh, chaval! Casi me matan, ¿eh? Menos mal que llevo el blindaje a Anaconda Adiós ¿Serás perro? Déjame eso ¡Hasta luego! Bueno, esta cobertura es un poco una mierda, ¿eh? Vale, nos cubrimos Este vino por... Mira, la escopeta está todo broken, ¿eh? ¿Y quién necesita apuntar? Esto es como el Valorant ¿A quién nos apunta? Como el Counter Strike No, como el Fortnite Porque apunta si las balas van a... Vale Vale, a ver Ojo, ¿eh? Ojo Que le metemos con el Sniper Que lo vamos a dejar y le apago la pared Hay una gente detrás de mí ¿Puedo disparar? ¿Dónde suena, gente? Es que no sé si soy yo el que suena ¿Os imagináis ir el online? El online de este juego Tenía que estar tremendo, ¿eh? Vamos a agacharnos Joder, hacía más con el espacio ¡Pah! 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 ¡Dios! ¡Qué guapo! Vale Tengo entendido que también Las cargas de pared Solo se pueden poner en puertas A diferencia de, por ejemplo Siege ¡No, tío! Que lo estábamos haciendo muy bien Vamos a repetir Que me ha gustado Vamos a ver si está viendo salir Bueno, chicos Esta va a ser la última ronda que juegue Si os está molando el juego Podemos hacer una cosa Porque os quiero enseñar más mapas Os quiero enseñar más armas Pero claro Un gameplay es imposible Así que si queréis Podemos hacer un directo Jugando a este juego Ahora en cuarentena Podría estar guay Podemos invitar a Enrique Que se lo descargue Y jugamos los dos Y yo creo que podría quedar bastante guay Jugando caza al terrorista O incluso en modo historia En modo cooperativo Estaría bastante, bastante divertido Yo creo Así que bueno Petad el vídeo a comentarios Petad el vídeo a likes Y si, bueno, es así Pues me replantearé Y quizás os haga caso Y traigamos este juego Bueno, quizás no Si lo petáis lo hacemos Y a mí este juego me gusta O sea que let's go Y ahora vamos a intentar Jugar esta última partida A ver hasta dónde podemos llegar Bueno, a ver Hasta dónde lleguemos Muchachos Hasta dónde lleguemos Vamos allá Dios, tú, tú Que me peta Eh, viene uno por aquí Que lo he escuchado Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿Recargamos? No, menos mal ¿Ahora? Ahora creo que es buen momento Para recargar Chavales, que recargar Es como recargar en sí En plan, te juegas la vida Solo que aquí es mucho más lento El movimiento Vamos a apilar los cadáveres Me descojono Vale Ah, mira cómo se apilan Que no entran Vale, muere Madre mía Uno encima del otro Oye, si tú dónde has salido Luego amo Cuidado La montaña de muertos Esa Vale Creo que además Si les disparas Sí, mira Los cadáveres se mueven Si les disparas En plan Los puedes arrastrar Viene otro Viene otro Fuera yo Creo que eran mis pasos Vale Bueno, bastante bien Vamos ahora para arriba A ver Joder, me da la sensación De que he matado a 50 Y solo he matado a 9 A ver Eh, que te he visto El pixel, bro El pixel El spot Uy, se ha muerto Sí, sí, se ha muerto Sí, pero han sonado voces Aquí a la vuelta Madre Madre Vale Vamos a pillar esto Con las famas Las famas va bien Tiene mucho daño Pero no me ha terminado De convencer Cuidado que igual Nos suben No se pueden reforzar Las paredes ni nada A ver, a ver, a ver Por aquí ¿Se puede hacer rappel? No Creo que hay que buscar Puntos de rappel Si no me falla la memoria Joder, le doy el gatillo izquierdo Para apuntar Pero es que no se apunta Con el gatillo izquierdo Se apunta con el joystick Chavales O sea Vosotros sabéis lo que es eso Sabéis lo que es Dar el joystick Para apuntar Para meter mirilla Por eso estoy jugando Tanto de cadera No os creáis que Porque Es capricho mío Vale, parece que Está más o menos limpio Yo creo que vamos a ir Por la derecha Que es por donde hemos ido antes Y no se ha dado del todo mal Esto falla más que una escopeta De feria Por saco ¿Dónde están las pás? Oh, oh Viene gente Juraría que venía gente Sí, sí, sí No, no, no Está arriba Mierda Estoy jodido Estoy jodidísimo Vale Macho Quiero un dron Fracaso absoluto Hasta aquí chicos El gameplay Espero que os haya molado El juego A mí la verdad es que Me ha gustado bastante Así que lo dicho Si inventáis el juego A likes y demás Pues tendremos nuevo vídeo Y nada Espero que os haya molado Nos vemos chicos Dentro de poco Con otro tipo Chao, chao Chau